Ahí estamos. Bien. Bueno, vamos a hablar en esta ocasión de tumores pancreáticos. No está grabando esto, sí. No. Sí está grabando. Bueno. Y fíjate que en un rato la U creo que se le fue. La vas a tener que aceptar de vuelta. A ver. No me parece en sala espera. No importa, Marce, cuando llegue la hacemos entrar. Bueno, vamos a hablar de tumores pancreáticos. Hay diferentes clasificaciones de estos tumores. Puede ser entre por su carácter benigno o maligno, por su origen en el páncreas exócrino o endócrino. Yo opté por esta que es parecida más o menos a la que hizo Lau en los tumores hepáticos que lo divide en si son sólidos o si son quísticos. Entre los sólidos van a tener al adenocarcinoma pancreático o al cáncer de páncreas que es el más frecuente conformando el 90% de los tumores malignos del páncreas. Tenemos a los tumores neuroendócrinos antes conocidos como tumores de los islotes, pero bueno, se reconoció últimamente que no devienen de los islotes sino de células peripotenciales perioductales. Entonces se le cambió el nombre a este. El tumor pseudopapilar sólido, el linfoma que es raro y las metástasis que son también bastante raras. Esos no los vamos a comentar hoy. Y bueno, entre los quísticos el cisternoma ceroso, el musinoso, el IEPMN o neoplasia musinosa papilera introductal y los tumores sólidos que han sufrido alguna degeneración quística. Marce, perdona, me está pidiendo Lau que lo aceptes. A ver. A ver, para, 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 admitir. Ahí está, listo. Bien. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar del adenocarcinoma de páncreas o cáncer de páncreas. Y bueno, la segunda neoplasia más frecuente del tubo digestivo es el 5% del total de los cánceres y va a generar la, va a ser la causa de la cuarta, la cuarta causa de muerte por cáncer y la segunda causa de muerte por cáncer del tubo digestivo. El 90% de los tumores compone el 90% de los tumores maligno de páncreas, como había dicho, en el 85% el 95% son adenocarcinomas y puede ser tanto esporádico tener una tendencia familiar o sindrómica, como por ejemplo en el síndrome de cáncer de mama ovario hereditario, la pancreatitis hereditaria, el melanoma hereditario familiar también. Bueno, entre las cosas que te vamos a tener que tener en cuenta es la localización, el 75% asientan a nivel cefálico, el 15% a nivel del cuerpo, el 10% a nivel de la cola y en forma difusa alrededor de un 20%. De estos que asientan en la cabeza, el 80% son irresecables al momento del diagnóstico. En un 40% de los casos debido a enfermedad local avanzada y en otro 40% de los casos debido a metástasis a distancia. De entre el 10% al 20% que sí son resecables, solamente se logra una sobrevida y a los 5 años del 20% de los pacientes debido a que solamente el 50% de las cirugías logra una resección radical. Por eso se están ponderando diferentes estadificaciones o protocolos para evaluar lo que es el cáncer de páncreas. Bien, los métodos diagnósticos van a tener la tomografía computada multicorte como el gol estándar tanto para el diagnóstico para evaluar la extensión y para la estadificación local y a distancia del tumor. La econdoscopía se usa principalmente en el caso de tumores pequeños para la evaluación citológica o histológica de las metástasis ganglionares o la evaluación mínimamente invasiva de algún tumor y su evolución histológica. La ecografía que generalmente es la puerta de entrada porque los cáncer de páncreas generalmente en la mayoría de los casos cuando se sientan en cabeza van a tener lo que es unas manifestaciones clínicas caracterizadas por un aumento promesivo indoloro de la de la virilrubina con la ectericia y por lo tanto van a ser candidatos a ser evaluados a través de ecografía. Y bueno, la resonancia magnética en algunos casos especiales puede también ser útil que vamos a nombrar más adelante. Ahí como tenemos, bueno, la tomografía computada es la modalidad de elección. Bueno, como habíamos dicho y como hemos visto en muchas guardias la ecografía es el estudio que se suele realizar o que suele detectar en algunos casos las neoplasias pancreáticas principalmente cabezas no tanto de cuerpo y cola porque no suelen generar ictericia y dan o son asintomáticos o dan manifestaciones específicas como dolor o pérdida de peso. Entonces, ¿cómo lo vamos a reconocer en ecografía? Bueno, como en la imagen A vamos a ver una lesión sólida hipoecóica que va a sentar en este caso en la cabeza del páncreas y va a generar por que por ese sector transcurren diferentes conductos va a generar dilatación de tanto el conducto de Wilson como del conducto colédoco sobre todo la porción intrapancreática que tiene. en este caso vemos la lesión y vemos la dilatación que lo marca la flechita del conducto de Wilson. Otra manera de reconocerlo es como en el B por esta lesión con dilatación del conducto colédoco en el C lo podemos reconocer por presencia de adenopatías iliares en el D por presencia de metástasis hepáticas como vemos acá que son hipovasculares como el tumor de origen que es hipovascular también. Otra forma de representarse o que se asocia al adenocasión pancrático cefálico es la dilatación de la vía biliar intrapática que es consecuente a la dilatación de la extra y toda la dilatación retrograda que ocasiona y bueno en E tenemos la imagen esta que nos había mostrado Elbert que es la imagen en caño de escopeta que es la porta y por arriba la viabilidad extrahepática del colédoco dilatado también. El 4 es la bien acá. Marte ¿te puedo interrumpir un segundito? Sí, sí. Ahí entre para que le muestre a los chicos entre 2 y 3 se ve bien la arteria supongo que es la arteria hepática que es lo que le otro día comentaba Elbert en la última imagen Acá esta bien sí que la arteria hepática tiene un trayecto serpinginoso y nunca la podemos agarrar o muy difícilmente la vamos a agarrar en un trayecto longitudinal como agarramos bien a lo que es la porta y a la viabilidad siempre vamos a agarrarlo siempre en un redondelito siempre vamos a un corte de T no importa como la tomemos por el propio trayecto que tiene la arteria. Perdón que te interrumpí pero como justo lo dijo Elbert el otro día y esa imagen estaba lindo para mostrárselo No, perfecto dale por favor Bien y bueno si le ponemos doble a esa lesión vemos que no va a mostrar un aumento del flujo o una presencia de flujo en el interior de la lesión porque como habíamos dicho son lesiones hipovasculares En cuanto a la resonancia magnética se van a ver en el T1 hipointensos con respecto al resto del paréntesis pancreático en T2 van a ser isointensos los usos son principalmente a la aplicación de adenocarcinados pancráticos isodensos o de pequeño tamaño ante metástasis hepáticas pequeñas o en contacto con la superficie hepática donde van a ser difíciles de ver entonces se van a evaluar con resonancia magnética y eventualmente con una secuencia de difusión y ante la presencia de tumores quísticos o de generación quística de tumores sólidos tenemos la modalidad con angiopancreata o resonancia magnética donde podemos evaluar los efectos que tiene la compresión por parte del tumor de los diferentes conductos que nos van a dar los signos que nos enseñó Albert en la clase que dio entonces bueno vamos a ver tenemos dos resonancias magnéticas en T1 una sin contraste una con con contraste lo que vemos es como habíamos dicho es un tumor hipovascular porque está formado principalmente por tejido fibroso entonces no va a tener tanto realce con el contraste generalmente no va a realzar a comparación del resto del parísmo pancreático acá vemos este tumor a nivel de la porción cefálica y cómo genera dilatación del conducto de Wilson por compresión a la difusión de la ADC vamos a ver la restricción que genera el tumor bueno ahora vamos a hablar de la tomografía computada que habíamos dicho que pueden tener modalidad de imagen de elección cómo va a ser el protocolo para estudiar el cáncer de páncreas bueno vamos a realizar reconstrucciones multiplanares porque va a permitir evaluar los vasos arteriales y venosos en diferentes planos lo que va a ser útil a la hora del planeamiento quirúrgico y de determinada resecabilidad se van a hacer cortes finos de 2 a 3 milímetros se hace una fase sin contraste una fase con contraste novenoso una fase pancreatográfica como nos contaba Grego con un retraso de 40 segundos alrededor de 40 segundos de la inyección de contraste endovenoso en donde vamos a evaluar el realce que tiene la lesión con respecto al paréntema pancreático que tanto realza en comparación con la fase sin contraste y vamos a ver bien el realce vascular arterial principalmente que también nos va a servir para ver la afectación de estos vasos por el tumor y una fase portal que es con un retardo de unos 70 segundos desde la inyección de contraste endovenoso que nos va a permitir observar bien el paréntema hepático en donde van a vamos a ver que cuando realza todo el paréntema las metástasis que son hipovascular se van a hacer más notorias y nos van a permitir detectarlas y lo que es el realce del sistema venoso portomesentérico que también nos va a permitir evaluar la afectación local a partir del tumor como contraste oral se usa un contraste neutro generalmente agua son 700 mililitros unos minutos antes del estudio bueno lo que vamos a evaluar inicialmente en lo que es la fase más pancreatográfica es los vasos arteriales como habíamos dicho que son los que vemos acá tenemos que ver este corte principalmente del tronco celíaco y sus diferentes ramas a nivel del páncreas lo que vamos a evaluar es este la la vena porta la vena esplénica los vasos mesentéricos este la aorta la vena cama inferior el duodeno también que puede estar afectado este muy frecuentemente va a estar afectado y bueno lo que vemos en esta imagen principalmente que nos tiene que quedar es ver este plano graso de separación entre lo que es el páncreas y la vena mesentérica superior y lo que se llama la lámina retroportal que es este espacio graso que existe entre lo que es el borde posterior del páncreas y lo que es la arteria mesentérica superior ahora más adelante vamos a ver la afectación vascular y cómo es importante tener este reparto bueno en esta fotito que vemos acá vemos que la lámina retroportal no existe porque hay una densidad de partes blandas que la está ocupando y está envolviendo a lo que son la arteria mesentérica superior y la rama derecha de la arteria clínica bueno entonces ¿qué vamos a evaluar en la tomografía computada? bueno inicialmente vamos a ver el tamaño del tumor el tamaño del tumor nos va a interesar principalmente porque hay estadificaciones como la TNM que va a tener en cuenta el tamaño tumoral para ir estadificando el tumor la localización como por ejemplo si es más cefálico corporal caudal o difuso eso también sirve para la planificación de la cirugía si puede ser una pancreatonectomía cefálica o si puede ser una resección parcial si es en cola y el realce como habíamos dicho ¿qué tanto realza el tumor? en este caso en el caso de la izquierda vemos una tomografía computada una fase pancreatográfica fíjense cómo realza el páncreas y cómo realzan los vasos también y vemos una lesión a nivel corporal que no realza de igual manera que el resto del pánico pancreático en la otra imagen vemos una fase portal en donde vemos que el hígado es el que más realza el páncreas no está realzando tanto y la lesión de estatum oral sigue sin realzar perfecto ahora un 10% de los cáncer de páncreas son isodensos generalmente se trata de tumores pequeños menores a 2 cm entonces ¿qué hacemos a la hora de evaluar o qué tenemos en cuenta? porque no vamos a tener ese aliado que tenemos para reconocer el tumor que es su ausencia de realza o su hipocaptación del contraste bueno tenemos que ver signos accesorios o asociados a lo que es el tumor que van a ser todos esos que están ahí o en su efecto recurre a resonancia magnética en donde va a servir para detectar estos tipos de tumores otra característica de los tumores de los anocercinos pancráticos y isodensos que tienen mejor pronóstico que los hipodensos o los que no captan el pancrático y esto bueno es solamente para nombrarse el TNM tomográfico para demostrar que bueno es importante el tamaño porque nos va a permitir diferenciar el T1 en A o en B así que bueno es una de las aplicaciones que se les da una característica que vi que cuando leía un artículo es la presencia del realce de anillo el artículo decía que el realce en anillo o el RIN enhancement en el tumor era característico de tumores de alto grado de mayor agresividad con mayor presencia de necrosis que lo que demostraba era la presencia de un área necrótica central pero un área periférica del tumor muy activa y con importante invasión hacia el resto del paréntema esta gente que hizo el estudio lo que valoró fue que ante la presencia de este realce en anillo tanto la sobrevida libre de enfermedad como la sobrevida en general era menor que en tumores que no presentaban relación de anillo además veían que esto tal vez se asociaba con el tamaño tumoral con relación con el tamaño tumoral y bueno aunque es lógico tumores más grandes tenían menor sobrevida que los tumores más pequeños entonces ellos nos ponen autos nos ponen a luz de que a mayor tamaño y presencia realce de anillo hay un peor pronóstico para el paciente o cirugía ¿no? Bien otra cosa que hay que evaluar es la invasión vascular la infección la invasión vascular ocurre entre el 21 y el 64% de los pacientes con adenocarcinoma pancreático en ausencia de metástasis a distancia la invasión vascular va a ser el parámetro que vamos o que van a evaluar los cirujanos para definir resecabilidad y resecabilidad y lo que se toma en cuenta son los criterios del U y los criterios del U iba a poner la tabla pero no la puse pero bueno lo que determina es que ante una invasión o en no en realidad ante un extensión del tumor que supera el 50% de la circunferencia o más de los 180 grados del diámetro del vaso hay más riesgo de invasión de ese vaso por el tumor eso contraindicaría la resección con carácter curativo con intención curativa entonces bueno eso es lo que debemos ver acá como vemos en las imágenes la invasión muscular es más frecuente en los vasos mesentéricos superiores por estar más cerca del páncreas y sobre todo en la vena mesentérica superior ya en realidad en todas las venas pero en la mesentérica superior porque además está próxima al páncreas debido a que por las características de las paredes arteriales sean más resistentes tienen una menor tendencia a ser invadidas por el tumor como que resisten mejor la invasión de lo que son los troncos venosos entonces bueno vemos acá en el primer caso en A un contacto del tumor con el vaso que no supera el 50% de los casos de la circunferencia de la arteria mesentérica superior en el B la rodea podríamos decir completamente en este caso esto indica de Y resecabilidad y lo que hay que tener en cuenta también es la presencia de irregularidades parietales y de alteraciones del diámetro del vaso principalmente en los troncos arteriales porque como dijimos la vena se afecta más fácilmente con ver que es un contacto amplio ya podemos aseverar que está invadida pero en el caso de las arterias tenemos que evaluar también la irregularidad de la pared y la presencia de alteraciones del calibre arterial bueno acá es lo mismo pero con la vena mesentérica superior un contacto menor del 50% y un contacto mayor al 50% por esta lesión que está acá a veces estas irregularidades generan sobre todo en la vena por la debilidad de la pared tracción de la pared venosa hacia la tumoración y eso da lo que se conoce como el signo de la lágrima bien ah bueno y esto era de lo que estamos hablando la alta sospecha de invasión vascular de basarse en combinación del contacto tumoral y además alguna de todas ellas principalmente ante la afectación arterial la trombocía ante la afectación venosa bueno y esto es lo que habíamos dicho la ante presencia de invasión sobre todo un tronco venoso peripancreático como el tronco celíaco como la arteria hepática común o ante la arteria mesentérica superior se contraindica la cirugía con fines curativos entonces vemos acá dos tomografías con contraste en donde vemos una trombosis de la vena de la vena esplénica ya llegando ahí al vuelvo espleno mesaraico por esta lesión pancreática que vemos acá más de la cola hipodensa no realza y acá vemos lo que es un trombo en el interior de la vena corta después vamos a ver lo que es los criterios de bien de resecabilidad y resecabilidad todas las trombosis no quiere decir que sean irresecables lo que se pondera ahora es la posibilidad de la reconstrucción venosa así que si hay un trombo pero hay vena permeable por delante y por proximal y distal a ese trombo se puede considerar un tumor bordelal y tratar de realizar una cirugía curativa bien acá tenemos bueno afectación de la arteria hepática común en más del 50% acá tenemos el tronco celíaco como habíamos dicho tiene una disminución del calibre que es otra cosa que hay que ver principalmente y una irregularidad de la parida una disminución del calibre que es lo que hay que ver en los manos arteriales y acá vemos una trombosis de la vena mesentérica superior invasión de órganos vecinos bueno a ver la afectación de órganos peripancreáticos como el duodeno el vaso el estómago no contraindicarían una resección con fines curativos según el consenso o el protocolo que estuve leyendo yo porque se dice que se pueden realizar reconstrucciones así que por ejemplo en este caso vemos un tumor de la cola del páncreas con invasión del vaso y de la vena esplénica no era que no contraindicaba la resección invasión de este tumor de la cola y el cuerpo del páncreas al estómago y el contacto de esta lesión también con la pared gástrica y acá vemos bueno lo que es la invasión del duodeno por esta tumoración pancreática bien esto es lo que decía yo la infiltración del duodeno del vaso del estómago el colon senero supone un criterio de resecabilidad porque se puede realizar una reconstrucción o sea recuerden que el único tratamiento curativo para el cáncer de páncreas es la resección así que en donde se pueda se trata de realizar Marce volvé una para atrás un segundo dale ahí está Javi en el A que me da la sensación a mí no sé no estoy seguro que esto no quiere marcar no sé si se ve me da la sensación de que es colon o que es un asa por lo menos no sé si es vaso eso estaba descripto como vaso Santi ah bueno bueno si estaba descripto como vaso no dije nada tiraba como unas te tira como unas espículas para la grasa que está acá y para esta zona medio pericolónica pero creo que decía que era el vaso y también la vena esplénica perfecto igual después te lo averiguo si no pasa nada yo de chusma no está bien bien y bueno esto estaba bueno bien bueno devaluación ganglional bueno lo que vamos a ver o a buscar esas anopatías ganglionares las anopatías de los de 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 los grupos peripancreáticos generalmente se resecan todos con el tumor se resecan todo en bloque todo lo que esté cerca del páncreas se puede resecar en bloque se reseca por eso habíamos dicho que se resecaba estómago duodeno vaso todo y los vasos y los y los linfáticos también tenemos cuatro grupos principalmente uno superior al cuerpo uno inferior al cuerpo uno pancrático donal anterior y posterior entre los posteriores también está está el pilórico y uno mesentílico superior todos estos ganglios se resecan junto con el tumor las características que van a tener o sea nosotros por ahí ya las conocemos esto es para los chicos que están empezando a hacer sus armas acá en en imágenes y en en la tomografía es un eje mayor tiene que poner acá quedó menor pero un eje mayor no está bien un eje menor mayor a un centímetro una forma redondeada no la ovaladita característica la presencia de heterogeneidad o la presencia de necrosis central acá tenemos ganglios peripancreáticos que bueno mantienen su morfología ovalada no han perdido su forma no son redondeados bueno en este caso decía que los habían resecado junto con el tumor y habían resecado todo y eran reactivos así que bueno y en este caso veíamos un ganglio peripancreático que estaba acá que tenía una hipodesidad a nivel central que bueno suponían que era necrosis y bueno eran ganglios sospechosos o no de neopatía igualmente es solamente ilustrativo porque al ser peripancreático se va a resecar igual bueno y otro ganglio como se ven ahí por ejemplo que son que están también en esa en esa región tipo mesentéricos superiores hoy peripancreáticos lo que decimos lo que se dice es que solamente se resecan en estos ganglios por ejemplo si hay ganglios en grupos más lejanos hasta incluso paraórticos o lateóórticos ya se consideran una enfermedad con afectación a distancia o sea que ganglios en esa localización no serían posibles de esos tumores de ser resecados bueno lo que estamos diciendo bien en cuanto a las metástasis a distancia como habíamos dicho se observan en el 40% de los pacientes al momento del diagnóstico las localizaciones más frecuentes son a nivel hepático como en este caso vean que es una fase portal entonces el hígado se realza y eso hace que sea más más evidente las lo que son las metástasis que son hipovasculares entonces no regresan tanto y se ven hipodensos en segundo lugar está el peritoneo vemos estos nódulos peritoneales la presencia tanto de nódulos peritoneales que son hipodensos y se hallan a nivel peritoneal que finalmente son más pequeñitos que estos son bastante importantes tanto los nódulos peritoneales como la asitis nos hacen sospechar en una carcinomatosis peritoneal y esto también se toma como una contraindicación para la recepción con fines curativos así que bueno en estos casos tampoco se realizaría una 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 recepción y bueno en tercer lugar están las metástasis pulmonares y en cuarto lugar está hueso pero es muy tardío y generalmente se lleva con pés bueno eso lo que estamos hablando bueno invasión perineural la invasión perineural es ahora lo que se está dando mucha buena y es el factor pronóstico más importante principalmente para la residiva y sobre todo para la para para la sobrevida del paciente este se produce por infiltración de células cancerígenas en vasos linfáticos tributarios de lo que es el sistema mesentérico superior y como se detecta se sospechan principalmente por dolor abdominal y se sospecha por la presencia del borramiento de lo que es el espacio graso retro pancreático con ocupación de por una densidad de partes blandas de este tejido aliposo en forma de lámina difusa irregular o como pequeños nodulitos o también por la presencia de esta densidad de partes blandas que rodea de o